¿Creen que esta separación es como la más importante de la historia musical? Pues sí podría ser una de las más, yo creo. Sí. La más conocida. Otro dato curioso, pero es que el Chapman, el que mata a John Lennon, sí ubican que tienen fotos juntos antes de que lo mate. O sea, le estaba firmando un disco. Porque como fan, ¿no? Ajá. Y se especula que, es una tontería, que el libro de Catching the Rye, El Guardián entre el Centeno, fue el culpable de que este güey, porque este lo estaba leyendo, Chapman. Pero lo que pasa es que ahí se burlan mucho, en el libro se burlan mucho de lo que él llama phonies, o sea, los falsos, los payasos, los inventados. John Lennon contó que no era un inventado, sí, ya estaba insoportable. Se estaba convirtiendo como en esta falsedad estrella y por eso dicen que fue una mala interpretación del libro. Pero sí, lo que acabas de decir, que ya estaba un poco insoportable, sí. Y ahora, no quiero ser, si culpamos a Yoko, pero el que la llevaba todo, ese era él. O sea, y si es un código en el grupo de rock, no sé, como implícito, que no puedes estar metida ahí, porque la dinámica de los cuatro es muy importante. Entonces, si hay alguien más así viéndote. No, ¿viste ya el documental? Sí, ahí está todo el tiempo. Y entonces es impresionante que él está tocando el piano y ella está recargadita así en el hombro. ¿Qué hace ahí la señora? Váyase. Pero no es cosa de ella, yo sí creo que es él. Bueno, es de dos. Es de dos. Sí, es de los dos. Pero no antes, llevando el pegoste a todos lados. El que podía poner el límite era él. Tenía que haberlo hecho en realidad. Y le podía decir, oye, no, también, espérate, tú ve a tocar con tus chavos. Y la verdad que sí, siendo un grupo y siendo los cuatro y que esté ahí como la extra, no late tanto. La tóxica. Ay, Marlene, ¿cómo supiste? Ah, porque está la uno. Somos del mismo bando. Pobre de mi yocono. Sí, cómo nos critican a nuestra hermana. Por eso luego se echa sus gritos. El club de los tóxicos. De mi yocono. Oigan, pero a ver. Hola, Lalito. Ya que, hermana hermosa, ya que ando por aquí, inspirados en el pleito de los Beatles, yo les voy a decir chismecillos, ¿no? De bandas. Qué raro, ¿no, Lola? Digo, Lola. Lola. Me salió del alma. Pues sí me pinté el pelo, pon tú. Y me hicieron el crepe, pero pon tú. No me hagas caso. Hoy no juego. Ya sé, ya vi tus historias. No traigo a todos los jugadores. La señora está roncando, las maquillan y todo. Yo ya vi, pero bueno, oigan, inspirado en algunas bandas que se separaron, yo les voy a contar el chisme y ustedes tienen que decir a quién me estoy refiriendo. Obviamente, pues, se necesitan dos equipos, ¿no? Entonces, conjuntamos el equipo de la experiencia, o sea, la duquesa del chisme con Vero, contra el equipo Millennial. Así me lo pusieron en el prompte. Porque evidentemente... Sí, con el equipo Millennial. Ajá. Entre Annie y Marlene. Vamos a poner los grupos después. Y pues yo en medio, ¿no? Vamos a ver. Yo en medio acá, así, buscándole. Pero yo estoy más pegado del grupo de ustedes. Ajá. Pero mi corazón está con ustedes. Pero tú medias, tú medias. Entonces, para responder deben de apretar el botón y no soltarlo. Súper importante. Una vez que sepamos con tus datos... O en cuanto sepan con los datos, traca. Traca, traca, traca. Y no sueltas. Traca, traca, traca. ¿Comenzamos, listas? Sí, listas. Ok. Les voy a contar la historia. Aguascos. Un grupo de pop. Es pop mexicano. ¡Eh! Marlene. Bueno, ellos duraron muchísimo tiempo, muchísimo. Pero de repente que uno se mete y que supuestamente que les robó. Ya llevaban 30 años juntos y iban a hacer... Eh, ya sabes. Si dicen mal, les descuento. Sí. Siento que sí. O B7. Sí. O B7. Antiguamente onda vaselina. Es correcto. Es correcto. Así es. Bien, hermanos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Ahora, ahí lo estamos viendo. El que sigue. El que sigue. A ver. Vamos a remontarnos a los noventas. Remontémonos. En los noventas nos estamos remontando. Que surge un grupo. Un grupo juvenil, pero de mujercitas. Ok. De mujercitas las cuales de repente comenzaron a cambiar de integrantes que porque el manager que era bien controlador y que abusaba de las chamacas del sueldo, que no les quería dar más y que su hija era la que lucía más y que les quite el nombre. Y cuando regresaron, no les quería dar el nombre, negociaron, pero Marlene, dime, por favor. Es Jeans, actualmente JNS. Efectivamente. Muy bien. Esa es. Me siento orgullosa de los chines. Gracias. A ver. Ahí va una que en teoría las cuatro deberían de saber. En los expedientes. De las cuatro, Ani no va a saber las respuestas. Gracias. Marlene, no lo creo tampoco, entonces por la cual la carga es para ustedes. Ok. La carga. La carga es para ustedes. La carga. Grupo de música regional, famosísimo en los noventas. Bueno, llenaban estadios miles de personas. Los cuatro integrantes, personajazos. Personajazos, uno ya así, Diosito se lo llevó. Tenían canciones muy famosas. Bronco. ¡Hija, Marlene, bravo! Efectivamente, fue Bronco. Se separaron, se alejaron. ¡Ese murió! ¡Le pido su mano en Melmouse! ¡Ya entré en protector de pantalla! Dijiste cuatro integrantes, salieron como siete ahí. No, pero esa es la foto actual, pero en su momento era Choche, Ramiro, Crufe. ¡Ay, este, mi Choche! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Era el gordito así. Yo lo entrevisté una vez, era el gordito. Es el de B. ¿Qué haces? Vámonos. Con su algodón. Al siguiente, vamos a remontarnos mucho más atrás, a los ochentas. En los ochentas, este grupo fue muy importante, igual llenaba estadios. Su vocalista, decían que andaba con una, y después con otra, y que le producía disco a uno, pero que tenía rollos con la otra, que estaba casado y de repente se separan, y cuando se separan, le dicen, no, espérate, déjame hago look, y que se hace una barba, y se vuelve la sensación. Y de repente en Twitter actualmente es un personajazo, porque he hecho hasta poesías, poesías que critica, eh, Mariana. El Buki. Efectivamente, son los Bukis. Los Bukis. Efectivamente, son los Bukis. Y eso sí me siento orgulloso de saberlo. Bien, bien. Está chido, Minguis. Bien, equipo. Bien ahí. Ok. El Buki. Vámonos a la época 2010. Apenas hace 12 años, existía un grupo, un grupo pequeño, tres integrantes, los cuales muy exitosos, de hecho, al líder de esta agrupación, cuando todavía no pegaba el grupo, le ofrecieron 5 mil pesos por su catálogo de composiciones, el cual no quiso soltarlo, ¿quién diría que después ese catálogo se iba a convertir, bueno, así en puro oro para ellos, ¿no? Cuando el vocalista de los principales de este trío decide lanzarse como solista, que uno se pone bien loco y que se pelean y se desintegran. ¿Tres de copas? Se desintegran. No, ¿cuál tres de copas, hija? No, yo te vengo manejando más actual. Pero me encanta el que se desintegren así. Se desintegran. Tres de copas. Regresaron después, pero como dúo, nada más. Tienen el nombre de una mujer. Ya, Camila. Eso. Es que va de tres de copas acá, mi hermana, no manches. Es que también tienen buenas canciones de compas. O sea, sí, hermano. Sí. De tres de copas. Yo no sabía que caben. Y a Mario, sí. Y a Mario Dom lo presiden 5 mil. Y Pablito es de San Luis, Pablito Hurtado. Saludos, Pablito. Siguiente. Siguiente. Ahora vamos con una pareja de tóxicos. Ambos dos. Marlene Hidalgo. Hombre, mujer. Ahí están. Ahí estamos. Pero no hemos hecho dueto hermana, así musical. Más pistas. Este es dueto musical, bien tóxicos. Se pelearon porque ella brillaba más que él. Yurichu. Lu. Lu. Efectivamente, efectivamente. Uy, somos buenísimas. Pati Cantú, que se peleó con... Con Sandoval. Exactamente. Sandoval sacó después su dueto. Sí, por favor. Profesor, ¿podemos salir al patio? Esta va para ti, Mariana. Ustedes siempre ganan en los... Mariana, esta va para ti. Ay, Mariana, sácame de aquí. Exitoso grupo de rock. Puso una pausa en su carrera en el 2009. Maná. Su guitarrista, John, frucinante. John. Frusciante, Red Hot Chili Peppers. Pero aquí en México es frucinante, aquí es como en España. Frucinante. A mí no me vengan las vengañeras y no te quito el mundo. No te es bajista. Ah, no, es el guitarrista. Ahí está. No le pelees, no le pelees. Los chiles rojos picantes. Volvemos a poner en igualdad de condiciones esta competencia. Ajá, igualdad. Más cargada para ustedes. Sí, todo está más cargado, salvo esta. Salvo funcionante. ¿Qué cuál? Salvo esta que está bien cargada. No lo creí. A ver, este grupo formado por cinco integrantes. Ok. Cinco integrantes que salieron de un reality show donde estaba Simon. Y no. Más, más, más. No son hombres. Ay, este. No son hombres para que no empiecen. Las que canta Lady Marmalade, este, este, Child, ¿cómo se llama? Bien, pero Lady Marmalade la canta Cristina Aguilera, Link Tink. No importa, no importa. Ah, puede ser. Destiny's Child. No, Destiny's Child es de Beyoncé y Michelle. ¿De qué año es el grupo? Acá. 2018 terminaron. Ok. Fifth Harmony. Efectivamente, es correcto. ¿Por qué terminaron, Ani? Por un punto más. Porque Camila Cabello dijo, con permiso, yo soy la estrella. Adiós. Está, adiósito, apúntale un punto más porque sí es cierto. ¡Qué lista! Y después, cuando regresaron, cuando regresaron, hicieron su reencuentro, de repente en el escenario suben las cinco, las cinco eran una sombra y así las cuatro hacen pum y tumban a la quinta sombra que era supuestamente Camila Cabello. Estuvo bien. Como no nos haces falta, pero sí les hacía falta porque ya no pegaron. Ya no pegaron. Ahora, a ver, la que sigue. Grupo de cuatro personas. Ok. Cuatro nada más, aquí sí tienen oportunidad ustedes. Ok. Porque son famosos por usar mucho la tecnología, siempre, siempre, siempre se distinguen porque utilizan mucha tecnología en sus videos. ¿Hay un mexicano? Ah. ¿De México? Ah, no, 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 este, ya sé quién es, ah, es donde está Fergie, donde está Fergie. Ah, este, Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Black Eyed Peas. Efectivamente. ¿Por qué se tapa los oídos, ¿sabes? Para concentrarme. No, porque mira, cuando están hablando, ella es así, y cuando piensa es así. Ajá. Ok. Oigan, ¿no quieren jugar? La tecnología que... No. ¿Qué quieren? ¿A ver? La tecnología. Sí, porque usaron los drones y fueron los primeros en usar proyecciones. Les traje aquí... ¡No es cierto! Proyecciones... ¿Un tipo de proyecciones? ¿Qué es eso? ¿Un tipo de proyecciones? ¡Claro que se marcha! ¡No sé! Ok, aquí, ¿qué dicen? ¿Por robo de puntos o puntaje normal? Porque aquí ya les ganaron. Sí. ¿Qué? ¿Qué dice Diosito? ¿Robo de puntos para ser machinos? Pero tiene que ser una neutral. Si es hacia ellas, pues van a ganar. Ok, va para ver nada más. Para que cooperen la causa, se le quite el protector de pantalla. Verán. Mábanme el mouse. Grupo de inglés conformado por dos hermanos, los cuales, después de unos cuantos años de éxito, que terminaron peleando de muerte y que dijeron que no iban a volver a regresar, se odian cañón. Y han declarado uno en contra del otro, otro en contra del otro. Así bien feo. Oasis. Efectivamente, Vero, un punto, pero... Me dijo Dios que no contestara, me censuró. ¿Por qué? Yo lo sé. ¿Por qué? Porque me quería unir. Porque me quería unir. Mis escasos conocimientos. Me quería unir. Pero, bueno, salimos a flote. Creo, chicas, que ganaron siete puntos Ani y Marlene y Verónica y Mariana, pues tres. La verdad es que no fue... No les fue tan mal. Digno, ¿eh? Digno. Pues sí. La verdad es que sí estaba muy cargado a los noventas, a más juvenil. Perdón. Pues es que somos más tóxicos, los más sacoles. Ya lo sé, ya lo sé, ya lo sé. Pero bueno, seguiremos preparando más dinámica.